Dicen bienvenidos amigos, estamos aquí para comenzar algo nuevo Niseko, o como se llama? Quien sabe, no me acuerdo Vamos a ver gente, que tal está este anime Dijimos que íbamos a reaccionar ese anime Vamos a ver si recibe apoyo Si recibe apoyo, pues seguiremos reaccionando Si no, pues lo tendremos que abandonar Así que, si les gusta ese anime, pues Apóyennos dejando su like Ya saben, ahí comentando cualquier cosa Suscríbanse, pues nada más Este anime se ve que es una comedia romántica Pues vamos a ver que tal Casi no estamos acostumbrados a ver este tipo de anime Creo que va a ser el primero que vemos así De hecho ya hemos visto anteriormente Comedias románticas u otras historias así Pero casi no se reaccionaron mucho Casi no tanto, no hemos reaccionado tanto así No, porque casi no suelen tener mucho apoyo Entonces normalmente reaccionamos Por los animes de batalla De acción, de batalla Y secais, puro secais Puro agarén, agarén Cierto, puro ecchi, hendais Así reaccionamos, ya reaccionamos Sobre flora y luego de encontrar Ya, 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 ya Bueno, como sea, al final Vamos a empezar ¿Qué tal nos parece su primer episodio? Que sus openings fueron una joyita para mí Ah, sí, los openings ahí Bueno, ahí ya Va a estar en su lista de la producción Por si quieren verlo Sí, ahí va a estar entre los openings y endex Ya saben, amigos Así que vamos a comenzar con la reaccion Uy, que no sea una comedia romántica, mis mamás En serio, es una comedia romántica ¿Qué hago que estamos viendo? No, güey, esto no es una... Y la animación, eh Se ve increíble Amor en la eternidad Ah De cuando te... de amor, pues ya... si hay Tú tienes el candado y yo la llave Usemos siempre y conservámoslo Ajá Si no Si no, si no nos vamos a encontrar Y nos vamos a salir adelante Para expresar todo lo que es por dentro ¿Cuánto esto se hace? Nos casaremos ¡Vete al carajo! ¿Y ya? Ok, contexto Episodio 1, promesa Ah, ok Eso es todo Ya, ya se acabó el anime Voy a la reaccion Es chef Qué pedo ¿Qué está? Estamos viendo el anime, gente ¿Qué pedo, qué pedo? Señorita ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué qué? ¿De qué estaba hablando? No entiendo Camino de firmeza Ya listo, voy a hablar contigo de algo importante No lo olvides Tú enterarás mi trono Quitando eso de en medio vamos a la escuela Está chido, eh No, 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 no Y vivir en paz No sé tú, pero a mí me gustaría vivir así como tú vives No sé O quién sabe, no sé Todavía no conozco bien ¿Qué pedo? Deja ver bien su historia ya Lo sigo teniendo, sigo requiriendo de contexto Ah, pero es el que mostró en la mañana En la mañana, digo En principio, no en la mañana Mis mamadas Y ahí viene Se van a chocar Yo lo sé Ahí viene la prometida, ¿no? Se van a chocar, se van a chocar Yo ya lo sé Este es típico de los animes Me traigo Ah, no, pendejo Se saltó la, se saltó la, ¿cómo se llama? Esta cosa La barba La barba Y ya Bueno, si el pateado fue una hermosura así Pues se le perdona, ¿no? Se le perdona Pobre de él Uy, Dios Ahí hay algo Ahí hay algo Nadie se preocupa Ninguna mujer se preocupa por ti así Por mucho más que sea tu amiga No está nada perfecto No está nada perfecto Perro Te envidio Oh ¿Qué, nada, qué, nada Te entendemos Me alegro por ti Puta madre Está muy bien, muy bien Está bastante cómico el anime Me está gustando ¿Tú te han transferido? Puta madre Para acabar la de chingar, ¿no? Está Está Ustedes ya saben Está, ¿cómo se dice? ¿Como? ¿Chirobe? Kirisak Kirisak Ahí van todos Que feo Así llegaron a nuestra escuela Mujeres chingones Llega pura pinche gorda, pura fea Pura prieta Ahí está, ese güey Disculpas Te lo supo No sé, ¿qué tienes que hacer? Y todos Están dando un espectáculo ¿Qué? ¡Muna! ¡Oh! Tipa Bueno Ayuda, yo creo Y todavía los ponen juntos Tus putas mamadas Bueno, se puede estar enamorada De la otra chica Que se llama como Onodera o algo así Un poco más sencillo, ¿no? Sí Tengo que ver Tengo que ver Cierto ¿Se le pedí a esa cosa? Ahí está ¿Qué pasó ahí? No quiero que no Tan bien como tú ¿Y por qué? ¿Por qué hacen esto? No se llevan nada bien No se llevan nada bien No se llevan nada bien Un segundo día con la chica violenta ¿Ya encontraron? Obviamente no ¿Qué lugar es ese? ¿Qué lugar es? 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 ¿Cómo te llevas bien? No, no se llevan juntos No se llevan nada bien Muy amistosamente Pues sí, pero el carácter O quién sabe No hay que negarlo Pero tiene su Bueno, esa es como atletica Bastante flexible, yo diría ¡Qué verga esto! Todavía con la chica mala Malabarista Malabarista Más cubitas No, esa chica es una lindura, gente De lo contrario, de la otra nueva Te vi Puta madre ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, loco? Eso me lo regalaron hace tiempo Hace algunos 10 años 10 años ¿Qué? 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 Bueno, después diré ¿Qué fue lo que entendí? ¿Se lo siguen buscando todavía? ¿Esta es tu culpa, mujer? ¿Esta es tu culpa, mujer? ¿Qué? Ya era su... Su cometida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, personal de animación se ve increíble. Y el trámago y el ambiente a la madre. ¿Cuándo pasamos de reírnos a tanta tensión? ¿Cuándo pasamos de reírnos a tanta tensión? ¿Cuándo pasamos de reírnos? ¿Qué le digas? ¿Qué le digas? Estoy enamorado. Kirisaki. Vamos a ponerle su nombre, Kiris. ¿Veo? ¿Ah, sí lo encontró? ¿Sí? 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 A ver, mi... estoy pensando una pendejada, ¿verdad? No voy a decir nada. Ya está, me metieron una idea en la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? ready. Una mujer al contrario. A lo mejor diría que nunca lo llevaras puesto Sí, eso es lo que pensaba, gente, ¿no? Ay, güey, ya soy detective, loco ¿Raco? ¿Raco? ¿Se llama Raco? Mejor de que te dije que te iba a hablar contigo, sé que era algo importante Ajá Y de que era mi puesto, ¿no? ¿Eso? ¿Eso? ¿Tú me tienes una hija de esta edad? Ajá Entonces quiero pedirte que te convierta ¿Eso es su novia? ¿Eso es su novia? Me gusta, tonito, ¿eh? Es que tienes novia Sí Dile que sí, güey Que no te comprometan, así son culin culeros Tú debes elegir quién Ya te comprometieron, güey, no ¿Qué? ¿Ya está ahí? ¿Quién sabe qué iba a ser? ¿Ves la será la otra, güey? Que vimos tres chicas en el opening No, espérate No, 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 no Que no sea lo que esté pensando No Yo también dije no Puta madre No, ya la cagamos No, ya valió verga esto Sí Nos va a dar un Nos va a dar Nos va a dar Esto igual que ese, güey ¿Se reconeció su olor? ¿El arma de pólvora? ¿Será novio? Bueno, novio Es como tenemos en pareja Tanta crueldad Ni siquiera A ver Bueno, vamos a quitarle hermoso El toping que nos penetró Adentro bien, necesito un hijo Gente Esa fue la reacción del capítulo Mis putas nalgas Qué capitulazo Acabamos de ver No sé ustedes Pero parece Para hacer el primer capítulo Me metieron un chingo de cosas Un montón de historias Un montón de historias Sin albur Sin albur Es una culera Es que literalmente Pero miran que Comenzó con una promesa Se encontró con la chica Que sí Sospechábamos que era una chica No sé qué chica se llama Es muy obra Y apareció la chica rubia esta Que No sé cómo está Ya sabemos quién es su prometida Por así decirlo Porque dijo que se casarían Cuando eran niños Ah, sí, cierto Así que ya vemos que tiene una llave Entonces es ella, obviamente Pero hay que que se lo diga Quién sabe cuántos capítulos, ¿verdad? Y además Ahorita se acaba de Y ahorita se acaba de comprometer Bueno, por lo menos no dijo Van a casarse Solo dijeron que van a ser pareja O sea, novios No sé si está bien o está mal Está súper mal O sea, no se llevan nada bien Y ya No, está chido Los obligaron a relacionarse a ambos Y Lo que no tiene es su hogar Como que es Que es como un No sé Es un video raro, ¿no? No sé cómo decirlo Pandilleros No sé cómo está la onda Se ve que es como Su padre Es su padre, ¿no? Yo creo Dice viejo Como le dice viejo Bueno O quién sabe Ha de ser su abuelo, ¿no? Bueno, ya después Vemos qué onda Pues todo bastante bien El primer episodio Muy cómico Trama Estaba chido Ya nos mostraron Qué onda con esto Cuál va a ser El desarrollo, ¿verdad? Pero bueno Porque sí Tiene su amor prohibido Y la otra Está relacionada Con un Pienso Como estaba Cierto Está muy raro Está muy raro Ahora sí Nos vamos despidiendo Ya saben Si les gustó la reacción Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y ahora sí Nos despedimos Ya saben amigos Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Del apoyo Para seguir reaccionando Si es que quieren Que sigamos reaccionando Hasta la próxima Bye Bye